Buenas, señores, nada es para siempre. Las cosas hay que vivirlas según van apareciendo. Antes es tontería y después una pérdida de tiempo. ¿Cuántos de ustedes siguen manteniendo a su mejor amigo de toda la vida? Se dice que las relaciones vienen y se van, pero los amigos son para toda la vida. La familia sí que es para toda la vida. ¿Por qué? Porque son irreemplazables. Volviendo al tema. ¿No os ha pasado que lleváis años siendo amigo de alguien y por una tontería os dejad hablar? Eh, qué camiseta más fea, te haces gordo. Pa' gorda tu puta madre. Y adiós amistad. Lo bueno es que vas por la calle y te cruzas con alguien. Eh, tío, ¿conocés a Ted? Y Ted es ahora más amigo que aquella persona que llamó gorda tu mamá. Y cae de la sex. Te quiero, te amo, te echo de menos, te necesito, nunca dejaré de hacerlo. Y hijas de aquella chiquilla tan mona que te la había dado todo, y con todo sabes a la que me refiero, pues no te puedo ni ver. Aunque algunas espero que sí. Siempre hay excepciones, tanto en el ámbito de la amistad como en el ámbito del amor. Y con cosas materiales. Pienso jugar a esto aunque salga a la Super Playstation Xbox 3000. En fin. Llámame, dale, señor pecado, y si os cuento mi vida, tranquilos, no seré pesado. Todo el año deseando que llegue el verano. Dios, chicas y alcohol, deseando meterles mano. Si la vida es justa, ¿por qué las rosas tienen espinas? Y yo paso desde el coche. En fin, que eso ha quedado claro. Y bueno, no me voy a enrollar más. Mando un abrazo a todos mis amigos y un beso a todas mis amigas. He mejorado la iluminación, no sé cómo verá el sonido, el vídeo está ligeramente mejorado. Y nada, espero que el próximo tema sea más divertido. Nos vemos, te han hecho. ¡Ya! ¡Tengo las dientes blanquísimas!